Sí, vi las nuevas estudios Mac y obviamente la vi y que fue lo que dije, era claro lo que iba a decir. La puta madre, ahora me tengo que comprar una Mac nueva. No es que necesite una Mac nueva, pero la vi y dije, quiero una de estas. Si no las vieron, métanse en la página de Apple. No se metan en página en castellano, métanse en la página posta, la de Estados Unidos. Y miren ahí, porque ahí figura todo mejor que en las páginas traducidas, etc. Y miren las nuevas Mac Studio. Fíjense la configuración base. Ni siquiera te digo ponerle más memoria, más esto, más lo otro, nada. La configuración base que trae, la más básica, que es la más barata, y decís, puta madre, qué buena computadora, es increíble. Obvio, no es una notebook, le tenés que poner un monitor externo. Es decir, no solamente tenés que gastar en eso, sino que además tenés que agregar un monitor externo. Tenés, como te estaba diciendo acá Rubén, definición 5K. Es decir, si te compras un monitor con definición 5K, vas a tener una imagen increíble. La verdad, el resultado es espectacular. Y cuando mirás las especificaciones de estas Mac Studio, ves lo poderosas que son. Y me parece que es una máquina ideal para el tipo que necesita una muy buena computadora para video o para audio. Para audio es mucho más de lo que vas a necesitar, incluso la configuración base, por lo menos hoy en día. La configuración base te va a permitir cargar una cantidad de plugins infernal y trabajar de manera silenciosa, todo súper optimizado, la verdad, un espectáculo. Así que para audio es compacta, con amplias opciones de conectividad y súper eficiente y rendidora. Para video yo ya le haría alguna actualización, es decir, le pondría un poco más de velocidad, más disco rig, bar rígido, el disco de estado sólido, le pondría un poco más de memoria, invertiría un poco más en una máquina de video, porque para los que trabajan con video saben que si trabajas con muchos tracks de video en 4K o superior, la máquina empieza a sentir que la estás haciendo trabajar y cuanto más resto tengas, más cómodo y más rápido vas a poder trabajar. Lo mismo te va a pasar si trabajas con video 3D y con cosas por el estilo, necesitas una máquina que sea más poderosa. Entonces en esos casos yo invertiría todavía un poco más en ampliar las especificaciones de estas nuevas Mac Studio. Está buenísimo que le podés conectar 4 monitores, y no es joda lo que estoy diciendo, le podés conectar 4 monitores, o creo que es 3 monitores y una tele HD, 4K puede ser la tele también, con lo cual imaginate lo que podés hacer, realmente, es increíble, increíble para cualquier escenario en la que te lo quieras plantear, lo que te permiten hacer las nuevas Mac Studio es una maravilla. Realmente a mí me parecieron súper recomendables, ¿por qué te digo que es ideal para el tipo que trabaja en video o el que trabaja en audio? Porque algunos me dicen, y esto lo vas a leer también en foros y cosas por el estilo, que te dicen, no, mirá, yo prefiero la MacBook Pro, la Max, la M1 Max, o algunas de estas que ya son las Ultra, algunas más avanzadas. Yo tengo la M1, la Pro, pero después tenés la Max, la Ultra, que son más avanzadas y son más copadas. Y te dicen, no, prefiero una de estas porque la tengo y me la puedo llevar a un lado, al otro. Sí, es cierto, si viajás mucho y tenés que trabajar mucho fuera de tu estudio, está mucho mejor el hecho de tener la MacBook Pro. Eso es indiscutible. Pero si vos necesitas una máquina para tu estudio, te ocupa poco lugar. Es súper silenciosa, las capacidades de conectividad son increíbles, y las especificaciones de la máquina son, la verdad, una locura. Y, obviamente, te dan la ventaja de que, ya que tenés que comprarte un monitor, te compras exactamente el que querés, llámese 4K, 5K y del tamaño que quieras. Con lo cual, trabajás súper cómodo. Si dependés siempre de una MacBook Pro, compacta, por más que sea la de 16 pulgadas, trabajar en audio, y hay veces que se te puede llegar a complicar, trabajar en video se le va a complicar seguro, porque necesitas cierto tamaño para trabajar cómodo en video. En audio, para mí también, siempre necesitas tamaño. Cuando está todo muy chiquito, se te empiezan a mezclar cosas, es difícil acceder a varios parámetros. Por esto, mucha gente que trabaja en audio, trabaja con dos monitores, no con uno solo. En uno tienes la ventana de los tracks y en la otra tiene la ventana del mixer. Y la gente que trabaja en video, muchas veces trabaja con tres o cuatro monitores, porque van dividiendo renders y cosas por el estilo que alguien que trabaje, alguien que se especialice en video, no yo, les va a saber explicar mejor para qué necesitan tantos monitores. Muchas veces no es para tener cosas diferentes, sino simplemente para ampliar al máximo el campo visual que quieren tener de todo el trabajo que están haciendo. Entonces, para eso realmente, las estudio me parecen un golazo de media cancha. Realmente, hace tiempo que no estoy tan contento yo con lo que está haciendo Apple, por lo menos, en lo que es todo el campo de Mac. ¿Cómo avanzaron desde que introdujeron el chip M1? Es espectacular, espectacular, realmente. A mí lo que me solucionó la vida muchas cosas es increíble, increíble. Nunca estuve tan contento con una máquina como con la MacBook Pro M1 que tengo, que ya es una locura, así que no me quiero imaginar las otras que son mucho mejores. Estaría, pero volando de la alegría. Así que, por lo menos, ahí tenés mi opinión de las nuevas Mac Studio, que son un espectáculo. Si querés comprar una, es una muy buena opción para tu estudio, obviamente. Si necesitás viajar y llevar la de un lado para el otro, es un embole. Pero bueno, son un golazo de media cancha.